Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad, hasta que buchara el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Hijo soy hijo de Dios Hijo soy Estoy rodeado Y por los brazos del padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Y fuimos liberados de ataburas Somos los hijos y las hijas Y cantaremos libre aido Oh, uh, oh, oh Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Y tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Y tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre Y yo soy su hijo Y él es mi padre Y yo soy su hijo ¡Suscríbete al canal!